Buen día, ¿cómo andan? Estamos en Entre Medanos, disfrutando desde temprano esta mañana y ahora ya ha llegado el mediodía y se empieza a agarrar un poco de hambre. Como es lógico, Marcela ya se fue Alparador y seguro encargó lo que es La Picada de Mar, un clásico del lugar y una de las cosas más ricas para degustar que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes en las imágenes que vienen. ¡Suscríbete al canal! Recién terminamos de almorzar, como les he dicho antes, una riquísima picada de mar con langostinos, con rabas, un poquito de pescado también, así que muy buena, muy rica y ahora vamos a seguir disfrutando de la tarde acá en Entre Medanos.